1, 2, 3, 4 Mi corazón, hoy ando por tu amor Encontré que si pido una razón Tú me vas, más de lo que puedo imaginar Siempre supe que eras para mí Y contigo yo puedo ser feliz Se lo puedo entregar con mi amor Y con mi canción En ti es donde quiero alcanzar En ti es donde está mi disfrutar En ti es donde quiero alcanzar En ti es donde está mi disfrutar Siempre tu luz brille en mi corazón Y hoy solo creeré en ti En ti es donde siento al vivir Que tu luz brille en mi corazón Y hoy solo creeré en mí En ti es donde quiero alcanzar En ti es donde está mi disfrutar En ti es donde está mi disfrutar En ti es donde está mi disfrutar Y hoy solo creeré en mí En ti es donde está mi disfrutar En ti es donde está mi disfrutar En ti es donde está mi disfrutar Gracias.